Hacer esta presentación a los mismos ingresantes que van a formar parte de nuestra Universidad Nacional de Litoral a partir del año próximo y poder contarles de qué se trata este cambio que queremos a partir de ahora hacer esta prueba piloto donde a través de esta experiencia proponemos que ese cambio de nivel sea una adaptación y no como se venía trabajando tal vez en una nivelación. Este cambio de paradigma significa en que no solo se tienen que sentir estos aspirantes que van a formar parte de una Universidad Nacional sino también transformarse en parte, en ser protagonista. Desde allí queremos trabajar con la realidad de cada uno, pensar los trayectos de cada uno que han sido diferentes y entre todos poder encontrar cuáles son los pasos que cada uno tiene que dar para poder hacer este cambio, esta adaptación rápidamente. Bueno, es un desafío muy importante porque significa plantearse el problema del ingreso desde otro lugar tratando de entender cuál es el nivel de formación y de dónde vienen cada uno de los ingresantes y esto implica todo un replanteo que no es una mirada que se vuelca solamente en lo disciplinar sino que abarca aspectos culturales respecto del cambio que implica para un chico, un estudiante de la escuela secundaria acercarse a la Universidad y entender la lógica del trabajo universitario, la lógica de estudiar en la Universidad y el equipo docente está trabajando a full justamente con esta experiencia piloto en este sector sobre los cuales se van a implementar estos cambios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!